El área de vías y caminos está actuando en estos días en el desbrozado y limpieza del Arroyo Caballo Blanco, atendiendo de esta manera una demanda de los vecinos de esta zona, que veían con preocupación el Estado que presentaba el mismo. Desde el área responsable se están utilizando recursos propios y las peonadas del Plan Aepsa, y se espera que en una semana quede concluida la limpieza. Es un acuerdo de colaboración entre la comunidad de propietarios y el Ayuntamiento. Realmente este arroyo de Caballo Blanco estaba en unas condiciones pésimas. Este zarzá que tenemos aquí a la izquierda estaba tapando todo lo que era el arroyo. Tenemos el riesgo de que tenemos un transformador al lado. La salida del tema de las aguas también estaba taponada. Con la ayuda de los trabajadores del PER estamos adecentando y desbrozando lo que es este arroyo. El estado en el que se encontraba este paraje había ocasionado un pequeño incendio, y la mejor medida era la de realizar una limpieza profunda en este arroyo, y despejarlo ante posibles avenidas de agua. Este es un arroyo que se inicia aquí en la Cirrizuela, lo que todos conocemos como el paraje de la Cirrizuela, aquí arriba, encima del Caballo Blanco. Atraviesa todo lo que es la urbanización y va buscando lo que es el arroyo de la Campiñuela. Por las circunstancias que hayan sido, se ha pegado fuego y realmente estaba el peligro de las viviendas que tenemos al lado. Vamos a dejar la zona toda sedentada, retiraremos todo lo que es el material, y en breve, en cuatro o cinco días, tendremos todo esto despejado y que las aguas, cuando llueva, tengan vía salida y escape. Las obras se acometen dentro del marco de colaboración del Ayuntamiento de Coim con las comunidades de propietarios, a las que se recuerda que pueden solicitar al Ayuntamiento los trabajos necesarios para este tipo de intervenciones. El coste para la comunidad de propietarios es casi ninguno, la ayuda que le prestamos del Ayuntamiento es con los materiales que tenemos, con la maquinaria que tenemos, con el personal que tenemos, que no me cansaré de repetirlo, a cualquier comunidad de propietarios, de partido de huertas, en la medida de lo que nosotros tenemos, pues podemos ayudar. Lo estamos haciendo en el camino de la Albuqueria, lo hemos hecho en el camino de la Fuente, estamos haciendo esta actuación, estuvimos en el arroyo de las piedras y estamos abiertos a cualquier petición que nos hagan los vecinos, con el material que disponemos y con la gente del PER.